Más información www.alianza.com 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 el martes, después del segundo entrenamiento. Los demás se quedan hasta el viernes. Bueno, Fernando, buenos días. Muy bien, bueno, para Canal 4. Aunque ya conocemos cómo ha quedado ubicada la selección en la Copa de Oro, también nos gustaría conocer cuál es su objetivo, el objetivo de la selección en esta Copa de Oro. A pesar de lo más que se pueda. Bueno, siempre me gusta básicamente ser precavido. Lo importante es salir del grupo a la siguiente ronda, que será la meta primera. Ya después veremos si salimos del grupo pensando lo que se puede hacer en la otra ronda, pero la meta de nosotros es salir, salir del grupo. Pues solo clasifican dos. Entonces queremos hacer el primero o el segundo para poder salir y ver si podemos hacer algo más de lo que se hizo en la última, compañero. Bueno, microciclos de esta semana y después la última semana de la Copa de Oro. Es el 30 de abril al 3 de mayo. Es el último microcito y ya después ya no quisimos programar ninguno porque ya empiezan las finales aquí en El Salvador. y después de las finales queremos concentrarnos en el 7, creo que la final es el 4, darles dos días de descanso en los jugadores, concentrarnos en el 7 y darles lo más pronto posible para la gira que tenemos y de ahí ir solo para Copa de Oro. y también los equipos de los jugadores que vayan quedando afuera, entonces ellos se van a ir, se les va a dar un par de días de descanso y se van a empezar a trabajar con ellos antes de salir para los Estados, perdón, para Asia, si es que se concreta eso, para poderlos tratar de ver cómo hacemos para trabajar con ellos, para que lleguen en el parque que ha terminado, que es un poco mejor hacer Copa de Oro y Vida al viaje de Asia. Bueno, Diego, Gonzalo, J.S.K.L., dos interrogantes, la primera, ¿qué piensan el grupo del cual se ubicó en la Toma Oro? Y la otra, ¿qué tan cierto o qué posibilidades hay en que el campamento se concreta en fuera? Y sobre todo, ¿qué? No son alejadas, alejadas, desiguales, desiguales. De lo que tengo entendido, es que hasta casi todo. Creo que la normalización la verdad lo va a... lo va a anunciar, no sé si va a anunciar, yo no tengo Instagram. Alguien pidió que hubiese acabado el Instagram. Pero, por lo que yo tenía entendido, el 35% ya está. Solo estamos esperando que sea oficial el campamento del mundo. Ojalá no se vaya a caer, pero creo que sí se va a hacer. Y aunque no se hiciera, al final tenemos que salir de aquí el 7, el 8 o el 9. ¿Qué te haría otro? ¿Para era la otra o no había otro? Sobre el grupo. El grupo, mira, lo podemos ver de esta manera. Yo siempre pienso de que jugar contra Estados Unidos, Canadá, México, en una copa de oro, ya sea primera ronda o segunda ronda, es importante para nosotros, para nuestro jugador. Se dio el caso que quedamos nosotros en el grupo C, y nos toca básicamente tres selecciones con las que vamos a competir para un boleto en la Copa del Mundo, para clasificar. Así que, creo que es para nosotros un truco importante, medirlo contra ellos, el grupo de oro, el de Alcoral, así como lo hicimos en el octagonal, y veremos cómo estamos. Ya nos conocemos bien, para nosotros es una oportunidad para tratar de ver si podemos ganarle a Costa Rica y a Panamá. Y creo que los partidos que hemos hecho con ellos, es cierto, creo yo, el de Panamá en Panamá, no me gustó, me guiamos un partido nuevo, pero me da tiempo de que también nosotros podamos tomar el paso de tratar de, no solo de jugar bien, sino que hoy en Copa de Oro tratar de ganarle para salir de ese grupo. Mi profesor, una segunda pregunta que se llama la competencia, el caso de, si se logra, que esperemos que sea así, porque es ganancia para la selección ese tigre, el formato de Brasil, se venían de igual como Pony y Corea. ¿Cuándo se estarán completando y qué fechas se estarían jugando? Mira, si lo hacemos, eh, no sé exactamente la fecha, pero creo que serían también entre el 26 y el 20 de los dos partidos en junio, y ojalá que nosotros podamos abrir el 25, el 26, como Dios lo hace, nos da un poco de tiempo de viajar de regreso, y tal vez en 18 horas o de 15 horas y a prepararnos a llegar a entrenar y a listarnos para que en el partido. ¿Los de Japón? ¿Los de Japón y si no en Corea son, si podemos hacer los contraídos es importante, son de los, se le echó el stop en el mundo ahorita, y creo que nos va a servir de ver muchísimo jugar contra ellos con la clase de jugadores y creo que tienen esa situación. ¡Suscríbete al canal!